Pues ahí lo tiene eso en cuanto a los bloqueos carreteros que finalmente también terminan afectando en cierta medida a los concesionarios de las autopistas. Es de eso de lo que vamos a hablar a continuación acerca de las concesiones de las carreteras que mire si bien es cierto ya se han convertido en un importante mecanismo para poder atraer el financiamiento y también la gestión privada a este sector. Las carreteras representan una de las áreas de infraestructura de transporte en las que ha habido una extensa aplicación de este concepto de inversión, las concesiones, las API. Ahora bien, ¿en qué consisten? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se otorgan estas concesiones? Es de eso de lo que hoy vamos a platicar con Osiel Cruz. Él es el director general de Grupo T21 a quien le agradezco que nos acepte esta entrevista hoy. Osiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, manda a ti y a tu público. Oye, gracias por aceptar esta entrevista. Vamos platicando por el principio que si bien es cierto, nos quedan muchas dudas. ¿Quién tiene el control actualmente de las carreteras en nuestro país? Bueno, el control operativo, administrativo y todo lo que comprende la prestación del servicio y su mantenimiento de esa infraestructura corresponde en una gran parte a los concesionarios privados, toda la infraestructura que pertenece o que han sido desarrolladas bajo el esquema de concesiones. El resto de la infraestructura está bajo control de entidades del gobierno, son algunos gobiernos estatales, en otros casos es la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Caminos y Puentes Federales de Ingreso, que son los operadores de esas infraestructuras. Así es como está más o menos repartido esa parte. El tema de la seguridad a propósito de esta manifestación y estos cierres carreteros, pues eso es responsabilidad de las fuerzas federales, es una responsabilidad del gobierno federal, ya sea la Guardia Nacional o a través del ejército o la Secretaría de Marina en algunos casos, salvaguardar la integridad de las carreteras y de los automovilistas. Bien, en este sentido dime una cosa, ¿qué papel es el que juega la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entonces en cuanto al tema de las carreteras? ¿Y cómo es que se otorgan estas concesiones? Para que vayamos teniendo una idea general antes de profundizar a temas que son un tanto más complejos. Bien, el modelo de invitar a los inversionistas privados nació hace 30, 35 años, donde los recursos públicos son insuficientes para poder solventar todas las necesidades que la infraestructura básica requiere el país y que el crecimiento económico demandaría. Entonces, los privados, así es como hacen su acto de presencia en estos proyectos, aprovechando para la realización de negocios que en un proyecto de largo plazo se financian con los propios peajes y es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el organismo rector de esa infraestructura concesionada, quien supervisa la operación de parte de los actores privados. Bien, ahora dime una cosa, porque el año pasado llamaba mucho la atención que fue la Comisión de Comunicaciones y Transportes ahí en el Senado que hizo un llamado para que se pudieran revisar todas las concesiones otorgadas a empresas encargadas de construir, de operar, de explotar, de conservar y de mantener diversas carreteras en el país, porque decía que esto era un negocio altamente rentable, pero únicamente para el bolsillo de las empresas que fueron concesionadas. Además, advirtió que, por ejemplo, en los últimos 10 años el número de carreteras de cuota que operan en nuestro país, en México, se había triplicado. ¿Ya se han revisado estas concesiones o cuál es el camino que se debe de seguir, pues, para poder verificar que no se está cayendo incluso en actos de corrupción al momento de otorgar estas concesiones sociales? Bueno, los proyectos se concesionan vía un proceso de licitación en un concurso donde los diferentes actores interesados compiten entre sí para prestar ese servicio, desarrollar y construir esas infraestructuras y mantenerlas en el tiempo y recuperar sus inversiones a través de las cuotas de peaje. Y el criterio que se utiliza, pues, es desde luego la experiencia que tenga en el desarrollo y construcción ese concesionario, ese ganador de esa licitación, que tenga la solvencia económica y moral, desde luego, para poder desarrollar el proyecto, o atraer los capitales de fondos de inversión o internacionales que puedan venir para desarrollar esas infraestructuras y luego, en el tiempo, mantenerla operativa y que ésta, pues, preste el servicio en la calidad que el país requiere y demanda. Y es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien se encarga de supervisar que esta cuota, ese peaje, pues, se vaya actualizando en el tiempo conforme a la inflación y que alcance para pagar las amortizaciones que ese privado tiene que hacer de los créditos recibidos para desarrollar esas infraestructuras y que, desde luego, tenga un margen de rentabilidad a todo ese trabajo que ha realizado, ¿no? Los peajes, pues, son revisados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, de acuerdo con el concesionario, pues, llegan a esos, a esos, este, en, de común acuerdo, llegan a esos términos para que se vayan actualizando conforme al tráfico y a la inflación exclusivamente. Oye, Osiel, y dentro de todo esto, ¿tú ves que ha habido como, digamos, como abuso incluso en el tiempo por el que son otorgadas estas concesiones para poderlas explotar? Mira, Maldá, el horizonte en el que se concesionan estos proyectos carreteros van de, varían de entre 25, 30, hasta 60 años algunos, dependiendo del grado de dificultad, los aforos, no es lo mismo una carretera que confluye en la Ciudad de México, que una, un libramiento en una ciudad de provincia, este, que puede ser muy estratégico porque forma parte de un corredor como el México-Nogales, pero que quizás no tiene los aforos suficientes. Aproximadamente el 60% de las carreteras del país no tienen ingresos superiores al millón de pesos diario por peajes. O sea, ¿eso es poco o mucho? ¿Y realmente qué significaría entonces? Tenemos muchas regiones donde necesitamos desarrollar infraestructuras carreteras y la carretera tiene un valor porque le agrega un valor a toda esa región, dado que acerca polos de desarrollo, acerca mercados, permite que muchos productores regionales y locales puedan sacar sus productos a vender a las ciudades, acerca distancias, vuelve más atractivo a un país a los ojos de inversionistas internacionales que puedan traer proyectos de manufactura a México. Gracias al desarrollo de las carreteras con capitales privados en los últimos años, pues México ha podido insertarse y ser la potencia exportadora que hoy es. Si no, pues tendríamos grandes cuellos de botella en nuestras carreteras para poder sacar la producción hacia los puertos o hacia las fronteras en el intercambio internacional que tenemos. Oye, dime una cosa. En todo esto, ¿qué riesgo ves tú, por ejemplo, para los concesionarios? ¿No? De pronto cuando nos encontramos con falta de Estado de Derecho, cuando nos empezamos a encontrar también con estos bloqueos carreteros, y pues ya lo decíamos, una falta de derecho que realmente no garantiza que las carreteras estén funcionando de manera óptima o que se pueda tener todos estos beneficios para el país que nos acabas de denunciar hace unos momentos. Eso es muy grave, Amanda. Tú lo acabas de decir bastante bien. En la medida en que no se ejerce el Estado de Derecho en el respeto de las vías de comunicación, hay que recordar que, de acuerdo con la Constitución, es un delito del tipo federal el bloqueo de las vías de comunicación, porque son estratégicas para permitir que la vida cotidiana, las actividades productivas se puedan realizar en nuestro país y pueda existir la comunicación, puedan salir en casos de emergencias, poder transportar productos y poder transportar enfermos en algunos casos particulares como los que estamos viviendo ahora, pues más sensible es este tema. Y pues la verdad es que estos manifestantes no se dan cuenta que sus proyectos, sus bloqueos, pues son un boomerang que se les revierte también a ellos, porque finalmente todos esos costos adicionales que como país estamos incurriendo en la medida en que hay bloqueos de carreteras, de vías férreas también, pues van encareciendo los costos de logística. Un tema muy sensible es todo el abasto que circula a través de las carreteras nacionales y en la medida que ese comercio fluye por las carreteras puede llegar a los mercados a un costo más competitivo. Si estas carreteras y esas vías ferroviarias también son bloqueadas, pues todos los costos asociados a esas demoras, esas demoras, esos robos y asaltos que hay también en carreteras, pues desde luego que van a ser trasladados al consumidor final y pues van a estar repercutidos en los costos que todos pagamos a la hora de que somos consumidores, desafortunadamente. Ahora, en el caso de los concesionarios, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien en estos casos tiene que sufragar y hacer cargo con todos los peajes que ese concesionario dejó de recibir por las protestas y por la condición en que en México no tenemos las fuerzas civiles que puedan desalojar cuando haya la mínima provocación de un bloqueo carretero, pues que se ejerza la ley y que se les retire para que hagan su manifestación sin afectar a los terceros que están circulando a través de esas vías. Y que ese es un punto bastante interesante, ¿no? Porque al final del día vemos estos bloqueos, pero realmente no sabemos todo lo que hay detrás cuando se generan estos bloqueos en las casetas y que incluso los seguros que operarían para el usuario pues quedan prácticamente inactivos en el momento en el que hay un bloqueo y ahí los platos rotos termina pagándolo una tercera persona, ¿no? Dime, ¿de qué manera podríamos concluir con todo esto? Vemos que las afectaciones son millonarias, de que al mismo tiempo terminamos afectando algunas otras cadenas productivas. ¿Qué tendría que estar haciendo el Estado en estos casos? Porque tal parece que no le han querido entrar al tema de lleno. No conozco otro modelo más que la aplicación del Estado de Derecho. La fuerza pública tendría que entrar para hacer el desalojo de esas vías, para permitir que siga fluyendo el comercio y las actividades económicas que se hacen de comunicación a través de las carreteras y las vías férreas también. Y pues es la fórmula en que también podemos transmitir confianza hacia afuera a los inversionistas que en muchos países no se explican cuando se les informa que simplemente su producto, su producción, no llegó a tiempo simplemente porque acá hubo una manifestación hacia un carretero, un cierre de vías y no hubo el que hacer de hacer el retiro por parte de la fuerza pública. No hay otra fórmula más que la aplicación del Estado de Derecho. Híjole, me parece que le das al clavo el garantizar el Estado de Derecho porque sin duda es bastante complejo, pues digamos estas señales que podemos estar enviando al exterior y que al final de cuentas no dan nada de certidumbre para que puedan seguir invirtiendo en nuestro país. Muchísimas gracias, Social, por esta entrevista. ¿De qué manda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí lo tiene usted, Ociel Cruz, el director general de Grupo T21. Hagamos una pausa, regresamos para seguir informando. Estamos en Meganoticias, TBC. ¡Gracias! ¡Gracias!